Sabes amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes amor, yo siempre te he encontrado Y te miro en cada flor que al colibrí se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado En cada malva que florece Y en cada pájaro que canta Cuando amanece y anochece Yo te recuerdo cuando las hojas bailan Cuando el aire no las nece Cuando la noche es blanca Cuando a las siete se oscurece Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se mete Yo te recuerdo ¡A la luna sale! ¡A la luna sale! ¡A la luna sale! Cuando las hojas bailan Cuando el aire no las crece Cuando la noche es blanca Cuando a las siete se oscurece Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se mete Yo te recuerdo 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 Yo te recuerdo